Y en Tafaya centenares de personas acudieron al llamamiento realizado desde la plataforma OTAN-ES para participar en una manifestación solidaria con el pueblo palestino. Cientos de personas se dieron cita ayer por la tarde en la plaza de Navarra de Tafaya para apoyar al pueblo palestino. Al frente de la manifestación un grupo de mujeres y niñas portaba una pancarta con el lema Tafaya Palestina Arequín contra el sionismo y el imperialismo. Un cartel pedía para el genocidio y aportaba cifras 9.061 asesinatos, 3.960 niños, 2.326 mujeres. La marcha recorrió el centro de Tafaya entre gritos de libertad para Palestina y tachando de asesino al Estado irrealí y a su presidente Netanyahu de genocida. La manifestación concluyó en la plaza y desde el kiosco miembros de la plataforma OTAN-ES leyeron un comunicado en euskera y castellano en el que criticaron la equidistancia y animaron a solidarizarse con Palestina y a boicotear a Israel. En Cisjordania los colonos y las fuerzas de ocupación israelíes aumentan su violencia. No es el momento de ser equidistantes. Los discursos que en nombre de la paz llaman al cese de la violencia en ambas partes se equiparan a oprimidos y opresores. La resistencia de autodefensa de cualquier pueblo no es equiparable con la violencia militar imperialista. Las resoluciones de la ONU legitimando el derecho de autodeterminación y la resistencia de los pueblos oprimidos no dejan dudas al respecto. Israel incumple sistemáticamente toda legalidad internacional sobre Palestina. La solución última pasa por la disolución del Estado sionista de Israel sujeto a un proceso de descolonización que permita la construcción de una Palestina libre del río hasta el mar, el retorno de las personas refugiadas y exiliadas palestinas y la liberación de todos y todas las presas políticas palestinas. Desde Euskal Herria debemos seguir solidarizándonos con Palestina. Ninguna expresión artística, económica, deportiva o cultural sionista puede ser normalizada. Contra Israel, boicot, desinversiones y sanciones. Sionismo, genocida. Viva la República Palestina. Desde el quiesco de la plaza también intervinieron dos palestinos que tuvieron que dejar sus casas y ahora son vecinos de Tafaya. Ambos sufrieron la guerra, perdieron familiares y amigos y ahora sufren al no poder recibir noticias de los seres queridos que todavía siguen en la franja de Gaza. Es que recató. Os agradezco a todos por el apoyo a Palestina. Soy palestino de la franja de Gaza. Bueno, a los 23 años que vivía antes en Palestina, he sufrido la antefada, la primera antefada que pasó en Palestina y luego cuatro de las más en mi vida. Y en 2014 perdí a 14 personas de mi familia porque bombaron a una casa de mi familia que estuvieron en la casa sin nada, sin hacer nada, ni bombaron a Israel ni atacaron a Israel como decían siempre. Que los palestinos son terroristas, eso no es verdad. Por el apoyo de Estados Unidos a Israel, están matando todos los días a miles de palestinos, a miles de heridos. Y eso, ¿por qué? Por nada, por ocupar más tierras de Palestina. Queremos estar y vivir en la paz. Estamos matando a todo el mundo en Palestina. Hospitales, escuelas, calles, casas, hasta las ambulancias.